Hola amigos, hoy es miércoles, último entrenamiento, estoy aquí entrenando con mi tocayo, Jorge, hola Jorge Jorge de la página web ultrataret.com Bueno, este fin de semana, ¿dónde vamos Jorge? Pues vamos a la policía real, a hacer la ultra por etapas de los castillos y nada, la última salida, así hacer una tiradita Bueno, te lo digo que no más hicimos más de una hora, que luego nos ponemos, tú y yo no hacemos aquí dos horas y nos ponemos a ver quién de los dos para adelante y llegamos al otro pueblo Bueno, Jorge, cuéntame, como yo, va a ser mi primera carrera por etapas Hacemos el sábado 40 y el domingo 30 ¿Algún consejo? ¿Tú que has participado en otras? Pues no, reservar un poco para la última etapa y no quemar las naves en la primera, pero ya está, lo difícil será la segunda pues la primera sale fresco y normalmente pues te va un poco de alegría y ya está, ser consciente de que al día siguiente pues tienes que hacer que por cierto son 35 Son 35, ¿no? Yo he dicho 30 o 35 Si, que le he quitado 5, pero 5 después pesan Pues tres o cinco, madre mía Me parece que la segunda etapa tiene más desniveles que la primera y nos vamos a encontrar La segunda, el perfil es un rompe pierna porque sube baja, sube baja con lo cual, siendo el segundo día y no es un desnivel muy complicado para ser, vamos a ver no es una carrera de montaña de las duras porque el trazado, que yo sepa, no lo veo técnico ni tiene mucho desnivel pero bueno, en las dos etapas le doy la más dura en la segunda tiene menos kilómetros, pero tiene más desnivel Importante, no cebarse en la primera descansar bien por la noche desayunar bien para levantarnos el domingo y ahí el domingo ir de menos a más no es así, ¿no? Sería un pequeño resumen Ese es el plan después ya sabes tú que no sabes nada, sale como está planeado Efectivamente, luego te pone ser no sé me pasó a mí este sábado no, voy a hacer un entrenamiento de calidad en la playa en la media y al final te pone ser yo me puse el dorsal y me olvidé de ir de menos a más y me desfogué los primeros 14 kilómetros Bueno nos presentamos Jorge de Ferrocarr y Jorge de Uttatay nos vemos este fin de semana